Déjenme decirles algo. Yo no miento, yo no robo, yo no traiciono. Ya están preocupados porque el pueblo de México se está dando cuenta que quienes mienten, roban y traicionan son ellos. Todos dijeron, dijeron, primero los pobres, sí, son los primeros en no recibir apoyos de salud. Dijeron, primero los pobres y sí, son los primeros abandonados en el campo mexicano. Sí, dijeron, primero los pobres y son los primeros en perder sus empleos. Dijeron, primero los pobres y son los primeros que le están arrebatando el futuro de sus hijos y de las próximas generaciones. Más prometieron, han de recordar, y han de recordar bien, prometieron acabar con los gasolinazos. Que iba a bajar el precio de la gasolina y esa sigue de arriba y para arriba. Siguen incumpliendo los compromisos que hicieron al llegar al poder. Te quitaron, te quitaron las medicinas contra el cáncer. Eso sí, destinaron millones y millones para construir parques de béisbol. Te prometieron barrer la corrupción y son los primeros en solapar a su grupo. Nos aseguraron que iban a bajar el costo de la energía eléctrica. Y no solamente no la han reducido, sino que nos siguen llegando cuentas más caras y aparte apagones que nunca habíamos tenido en este país. Y luego, no conforme con eso, dicen que ellos no traicionan. ¿Creen que no tenemos memoria o qué? ¿Creen que ya se nos olvidó que el pasado diciembre los diputados federales de Morena traicionaron al pueblo de Tamaulipas al no etiquetar recursos para nuestro estado? Más de 7.200 millones de pesos de recursos que no llegan a Tamaulipas. No para un gobernador, no para un gobierno, para las familias tamaulipecas. ¿Creen que no estamos conscientes que traicionaron a los tamaulipecos al no etiquetar recursos para el campo tamaulipeco? ¿Creen que no estamos conscientes que nos traicionaron al no etiquetar recursos para las guarderías? ¿Creen que no estamos conscientes que etiquetaron cero recursos para el mantenimiento de nuestras carreteras, para nuestros puertos, para nuestros cruces fronterizos? ¿Creen que no sabemos que los recursos de Tamaulipas se los llevaron a la federación para esos proyectos faraónicos? Yo no sé qué piensen ustedes, pero aquí, en esta tierra, a eso se le llama traición. Y han traicionado al pueblo de Tamaulipas a esos diputados federales de Morena. Y jamás he cambiado mi discurso. Siempre dije que iba a defender a Tamaulipas nuestra gente. Y eso es lo que estoy haciendo. Ahora, ante las embestidas de este gobierno, yo les digo a todos ustedes. Me podrán seguir atacando, difamando, calumniando. Pero que sepan, y que sepan bien. Aquí, aquí nadie se rinde. Vamos a demostrar de lo que estamos hechos en Tamaulipas. Tengo, llevo, llevo a Tamaulipas y a México en el corazón. Voy a seguir luchando por Tamaulipas y por mi gente. Vamos a seguir dando la batalla por este gran estado. Porque sé, y sé bien, que no estoy solo. Cuento con los mejores hombres y mujeres, empresarios distinguidos, ganaderos, agricultores, senadores, nuestros diputados, alcaldes, alcaldesas. Y sobre todo, los hombres y mujeres que jamás se van a rendir. Que Dios bendiga esta tierra y a toda su gente. Vamos a seguir luchando por Tamaulipas. Que Dios los bendiga. Ah ya está. F decl rateado de Tamaulipas e de acuerdo de Tamaulipas. Fr. Guadalupe, schismos en la Residencia de Tamaulipas, de aumento de stream. Diario de Tamaulipas Nicaragua, Fat atamaulipas ¡Gracias!